El siguiente tema es un pequeño guiño a la sangre de Mapuche un pequeño guiño algo de Mapuche esto se llama de sangre y de tierra y de sangre 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 ¡Gracias! 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 Tuvimos una oportunidad de participar en un conspirado de música a una banda que yo le doy a todos y me gusta la buena este tema salió en un compilio internacional y nosotros hoy salimos representando este tema del creator que se llama FOBIA FOBIA F álro F álro F álro ¡Ah F álro E sad F ál es F agony F symbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!